El PEDEP en Arauca no se detiene. Los cuatro municipios PEDEP, Arauquita, Fortul, Saravena y Tame validaron la hoja única de ruta. Sus protagonistas, los delegados del Grupo Motor. Veamos la nota. Las jornadas contaron con la participación de los delegados de los Grupos Motor, entre ellos víctimas, mujeres, afrodescendientes, reincorporados, grupos étnicos e integrantes del PENIS, así como los alcaldes y cooperantes como la Agencia de Reincorporación y la Normalización, MAP-OEA y la ONU. Muy agradecida con el equipo porque siempre nos han tenido presente en todos los eventos que se han realizado, porque nos han tenido más información de todo lo que se ha venido presentando en la ruta de los PEDEP. Queremos felicitar a la ART, a todas las personas que nos hicieron acompañamiento y que pues darle las felicitaciones, las gracias, por decirlo así, y pues que sigamos trabajando. Además, luego de la cartografía social, se revisaron las iniciativas de la subregión por los ocho pilares y bajo acta se concertaron las siguientes, en Saravena 13, Arauquita con 18 y 15 subregionales, en Tame concertaron 11, en Fortul 13 y 15 subregionales. Ya que nosotros quedamos con la responsabilidad ante las comunidades de multiplicar o de hacerle veeduría a las iniciativas que dejamos plasmadas, tanto a nivel municipal como a nivel departamental. Se adelantó un trabajo intenso de tal forma de que ellos quedaran, los delegados del Grupo Motor quedaran informados sobre los avances que ha tenido el PEDEP en los últimos 30 días. Agradecerles a toda la participación, hoy reconozco públicamente el acompañamiento que hace Naciones Unidas a todos estos ejercicios, lo mismo que la Agencia de Reincorporación y Normalización que está con nosotros. Algo maravilloso está pasando en la subregión de Arauca. Agradecerles a toda la participación, hoy reconozco públicamente el acompañamiento que hace Naciones Unidas a todos estos ejercicios,